Es darle énfasis al arte, al arte, al diseño en general, no nada más en moda, sino también vamos a ver exposiciones de arte a lo largo de todas las Mercedes y Chuao en distintos establecimientos que se inscribieron en este Caracas Design Week. En Isquia van a haber actividades, y así hay muchísimos establecimientos, como les dije, desde el día sábado, desde mañana, hasta el otro sábado. Hay distintas agendas que se pueden meter, creo que por la cuenta de Caracas Design Week, y pueden ver exactamente lo que va a acontecer día por día. Yo voy a estar presente el día miércoles, junto con la agencia Mar, con Festejos Mar. Mira qué buen grupo. Excelente grupo. Mira que traigan los tequeños. Por supuesto los tequeños no van a faltar. Pero lo interesante de esto, que me encanta, es que ellos tienen un chef ejecutivo nuevo, y van a empezar a enseñarnos a los que estemos allí, la nueva propuesta gastronómica que tienen al respecto. Entonces eso me encanta, porque innovar siempre es la idea. Ellos van a estar todo el día en ese espacio donde vamos a estar nosotros. Yo voy a estar interviniendo tres mesas. Tres. Sí, tres. Con el público. Con el público. Y las mesas son tus platos o son la vajilla de isquia. No, todo es de isquia, todo es absolutamente de isquia. Pero tú le enseñas, por ejemplo, a estas nuevas amas de casa, que se están casando, que hay miles ahorita, a montar su mesa, cuéntame un poco cómo es el proceso. Es perfecta, porque antes de mí está una merienda para las novias, entonces ellas se van a quedar, y yo justamente voy a aprovechar este momento para enseñarles los básicos, los básicos de una mesa, lo que debes tener básico en una mesa, y cómo montar tu puesto desde cero. Tus puestos de mesa y tu mesa desde cero. Tanto tus cubiertos, tus platos, las copas, dónde deben ir. Y aparte de eso, después les voy a también hablar un poco, y no es nada más a las novias, sino a todo el público en general, les voy a hablar un poco del arte de saber recibir en casa. Es un arte. De la etiqueta, que eso veníamos a hablar hoy aquí. Nada más la etiqueta, por supuesto la etiqueta es muy importante, pero es el recibir, el hacer, hacerles pasar a tus invitados un momento memorable en tu casa, memorable que no lo olviden. Entonces para eso tú tienes que seguir ciertas reglas que no debes dejarlas de hacer. Entonces todo eso vamos a estar hablando. Porque la idea de la etiqueta, que es muy importante conocer las reglas de la etiqueta y protocolo, pero para qué conocerlas, conocerlas para saber cuándo y en qué momento las puedes flexibilizar. Porque el mundo no es rígido, Pedro. Tú no puedes vivir en un mundo rígido. Tenemos diversidad de todo actualmente. Diversidad de cultos, de religiones, de sexo, y también la mesa. Entonces la idea de la vida, yo pienso, es disfrutarla y ser feliz. Muy bien. Mira, ¿por qué se puso de moda las mesas en la pandemia? Y tú estuviste como anillo al dedo. A mí me cayó como anillo al dedo. Toda la vida me ha encantado la mesa, el tema de la mesa. Y en pandemia nos vimos todos, afortunadamente, porque no quiero decir obligados, con una palabra como fuerte, porque nos vimos afortunadamente obligados a estar juntos, comiendo, desayunando, almorzando y cenando juntos todo el tiempo. Porque no podíamos salir. Yo tuve la suerte de tener a mis hijos en casa. Y yo hacía mesas, desayuno, almuerzo y cena. Y junto con unas amigas que tú conoces, nos íbamos a las tiendas esas que abrían tus ajas escondidas. Comprábamos online y nos dio esa fiebre por la mesa, como le pasó a muchísima gente. Y descubrimos, gracias a la pandemia, el reencontrarnos con nuestra familia en casa. Claro. Bueno, ustedes tienen que ver. Busquen el toque caro, porque, bueno, la sigue todo el mundo. Pero yo tuve el placer de las varias mesas y veces que me has invitado, gracias a tu casa y las que ojalá. Pero yo me acuerdo de una mesa que me gustó muchísimo, que era como tropical. Que tenía como coco, café, dos productos venezolanos. Una parrilla que te invitó. Una parrilla así, con el doctor Orlando. Sí, con mi esposa. A mí me encantan las mesas temáticas. Y me gusta hacerlas originales. Una parrilla, vamos a hacerla tropical. Vamos a ponerle matas de mi casa, de las que tengo en el jardín. Y vamos a colocarle café, vamos a hacerla venezolana. Me busqué café, le puse café en granos, que se caía de una cesta. O sea, eso es que lo disfruto mucho. Y es lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo. Disfruten el hacer una mesa. Disfruten el proceso. Y eso lo vas a transmitir cuando tengas sentado a tus invitados. Y has hecho una mesa sencillita, una piñata, algo que sea hasta con... Uy, mira, me peló los ojos. Eso es que no. Una cosa sencilla, no. Bueno, mira, como me dice mi esposa. O sea, yo no soy sencilla. Minimalista no lo soy. Pues la gente tiene que saber cómo es. Yo no soy así. Pero yo entiendo, y se los digo siempre, que una mesa puede ser sencillísima, toda de blanca. Esa vajilla blanca, unos vasos, unas copas transparentes, pero si están bien puestas. Sí. Y como esa se ve preciosa. Eso es todo. Hay reglas de etiqueta que son muy fuertes. Y depende si pones la vajilla o pones el estilo inglés o francés. Y si tienes una cantidad de platos, la cantidad de cubiertos, hasta siete o más. Y el orden. Eso no hay. No se tienen que poner nerviosos cuando ustedes lleguen a una mesa y vean tantos cubiertos. Eso usted va utilizando de afuera hacia adentro. Eso es así y no se puede. Le traen un plato, usted va a utilizar los que están afuera. Y no coman hasta que no vean a la dueña de la mesa. Cuando usted vea que la dueña va a comer, usted agarra y coma. No vaya a comer antes. Mira, pero en estos días tuvimos bodas internacionales. Ayer se casó la de Jordania. ¿Tú te imaginas esa mesa? Yo vi la torta. Yo no puedo ver nada. Bellísima. La otra es también, bueno, de estas mesas reales de la coronación del rey Carlos. Yo veo muchísimo ese tipo de mesas porque me encantan. Me encantan las mesas imperiales. Que son esas mesas rectangulares infinitas de tantas comensales. Eso porque se ve justamente cuando una mesa está bien puesta, tú te das cuenta que en una mesa rectangular todo sigue una línea. Sí. Mira, Carolina, ¿alguna recomendación para las personas que quieran seguirte o que quieran también hacer una mesa o que las orientes, por favor? Bueno, yo presto asesorías. Se pueden comunicar conmigo a través de Instagram por DM o simplemente seguirme. Sí, siempre. Yo estoy dándoles tips. Si revisan la cuenta, hay muchas mesas donde les explico cómo se desarrolla el proceso creativo, qué hacer. Vienen muchísimas cosas buenas. Va a haber cursos online. Aparte de las conferencias que vienen próximas para el segundo semestre del año, va a haber una conferencia que voy a dictar que se llama El arte de saber recibir en casa. Ok, ¿eso es cuándo? El segundo semestre. Todavía no tengo fecha. Y tienes un libro que estás por ahí. Y eso me tiene emocionada. Ese es un hijito que está por allí cocinándose. Es de esas cosas que tú deseas hacer y que piensas que todavía no están listas para ti y se te aparecen. Te llaman y te dicen, mira, vamos a hacer un libro. Ay, qué increíble. Y eso me pasó. Te felicito. Bueno, nuestra buena amiga Carolina González, El toque de Caro, experta en moda colaboradora de estilo en revista Club Magazine. Son las 6 y 28 minutos. Vamos a escuchar el tema de Peace Train con Ten Thousand Maniacs. Gracias.